Así es estudios, muy buenas tardes porque durante esta jornada asistimos a la entrega oficial de nuevos equipos computacionales de última generación de parte del Ministerio de Protección Social para las seis comunas que componen la provincia de San Antonio a raíz de la implementación de la nueva ficha de protección social que se está llevando a cabo durante este año y que entrará en vigencia el próximo año, hablamos de 2013 esta nueva ficha que pretende optimizar todo el trabajo que se hace de recabo de esta información para poder obviamente entregarles los beneficios a las personas que realmente lo merecen, dejando atrás los problemas que hubo el año pasado y que se detectaron y se pusieron en carpeta tanto en la comuna como en la provincia así como a nivel país. Respecto a esta entrega, por supuesto el gobernador de la provincia de San Antonio, Mauricio Araneda, destacó la importancia de la misma. Del Ministerio de Desarrollo Social uno lo deja importante, ha sido el tema de la nueva ficha de protección social en ese contexto es que hoy día estamos haciendo una entrega de equipos computacionales a todos los municipios de la provincia de manera tal que ellos puedan seguir teniendo más herramientas para ir trabajando en esta nueva ficha. Por su parte, una de las funcionarias de protección social, precisamente de la comuna de San Antonio, Cristina Duarte Cofré destacó la importancia ya que tiene que ver con sistemas computacionales nuevos, equipos nuevos que van a venir a ayudarlos en el trabajo de recepción y de toda la información respecto de esta ficha de protección social nueva que comienza a operar a partir de 2013. Equipamiento nuevo porque estamos en todo el proceso de la aplicación de la nueva ficha social una ficha que se aplica este año pero empieza a regir el año 2013. Esta nueva ficha considera variables que no están consideradas en la ficha actual por lo tanto para nosotros es súper importante contar con estos equipamientos porque nos van a permitir contar con la información más rápida, son equipos nuevos, de nueva generación y nos van a permitir ingresar la información que estamos en este momento ingresando con mucha más rapidez. Hasta ahí cuanto podemos contarles respecto de esta entrega de equipos computacionales a las seis comunas de la provincia de San Antonio respecto de la puesta en marcha de la nueva ficha de protección social de parte precisamente del Ministerio de Protección Social que llegan para poder trabajar mejor con esta ficha y poder beneficiar a quienes realmente lo merecen en la comuna y la provincia de San Antonio. Con esta información cerramos este contacto, volvemos al estudio. Muy buenas tardes.